Son iguales Esenciales Mirenme flotando Memorales Todo lo que yo hago Es amar Son muchos pensamientos Para una sola cosa Estoy alcanzando de mi vida en realidad Y donde soy Un hombre Dejolido No tengo conflictos Con mi ser Y porque en la pared Ya no me sigo Y piensas que así No puedo ser No cambia nada Es algo tuyo Sin mi cabeza Te quitar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Digo que soy un hombre recorrido No tengo conflictos con mi ser Digo que la apariencia no me pido Y piensa que así no conoceré Con muchos pensamientos para una sola cosa Estoy un poco cansado de vivir en realidad ¡SFG! 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 ¡SFG!